En Hong Kong, cientos de académicos de derechos se reunieron para una conferencia de dos días para debatir la ley marítima internacional y las normas para resolver disputas. El asunto del mar meridional de China fue uno de los principales temas de la conferencia que terminó el día de hoy. Muchos participantes cuestionaron la autoridad y los hallazgos de un panel de arbitraje que emitió su propia opinión sobre el mar meridional de China a comienzos de esta semana. Expertos en derecho de todo el mundo se reunieron en Hong Kong para debatir las normas internacionales para resolver las disputas marítimas. La conferencia sostuvo un panel especial relacionado al polémico arbitraje del mar meridional de China. Los expertos y practicantes conversaron sobre una variedad de asuntos, incluyendo aquellos relacionados a la soberanía territorial, el derecho marítimo, la aplicación del derecho internacional, entre otros temas. La mayoría estuvo de acuerdo en que el Tribunal de Arbitraje de la Haya emitió una opinión unilateral respecto al mar meridional de China. Es cierto que esa sentencia tenía muchas cosas equivocadas, en contra de China y a favor de Filipinas, especialmente cuando toda la evidencia es proporcionada por una parte. Es un sistema defectuoso en esencia. Los académicos han cuestionado la autoridad del Tribunal para emitir un fallo respecto al mar meridional de China. Las Naciones Unidas han aclarado que el Tribunal no es una de sus agencias. La credibilidad de los jueces del Tribunal también ha sido sometida a un escrutinio. El Tribunal consiste de cuatro miembros europeos y un miembro que ha estado viviendo en Europa. Así que es un tribunal europeo formulando juicios para gente que vive a miles de millas de distancia. Entonces, ¿qué esperaban? Dos de los árbitros habían publicado opiniones favorables para China antes de esto. Ellos cambiaron de opinión sin ninguna explicación. Su falta de congruencia viola las normas del derecho internacional. El gobierno chino ha tachado el arbitraje de ser una farsa política y ha rechazado la sentencia al considerarla inválida. Los expertos han apoyado la postura de China. China ha repetido que el asunto que ha sido traído ante el tribunal estaba excluido de la convención. China también ha enviado avisos informales de que no participará en el proceso de arbitraje. Así que existe una base si China está preparada para aceptar. Los analistas dicen que tanto China como las Filipinas enfrentan presión para resolver el problema. Aún existe la esperanza de que las disputas marítimas puedan ser resueltas diplomáticamente. El deseo común de las personas de las dos partes involucradas es que las aguas en cuestión vuelvan a la normalidad. CCTV en español.